Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me preguntan Me dije que no Me dije que no Soy honesto con ella y contigo Ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes Ya no te aferdes Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías en mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Fue yo baby ¿Qué fue lo que me diste de beber? Que solo tengo sed Pero de verte Que tarde tú me hiciste Comprender Que es mejor no nacer Que vivir sin tenerte Yo sé lo que se siente Cuando te dejan solo Y el mundo con su oro es suficiente Abre de par en par mi corazón Por si algún día el amor Volvió a mi puerto Pero tan solo regresó el dolor Y me clavó su arpón Y me clavó su arpón En carne y hueso Un tempano de hielo Se volvió el corazón Y fue mi salvación Esta salida Escurrí la receta De los antiguos médicos Y en vez de medicina Y en vez de medicina Lleve veneno Mezclé letro de vino Y algo muy peligroso Dos onzas de azafrán Clavo y canela en polvo Lo puse a fuego lento A baño de María Lo tomé por tres días Y casi me vuelvo loco Y fue lo que me diste a beber Amor Que solo tengo sed de ti Si tanto te complace verme en sufrir Aquí están mis manos Clávame los clavos Pero vuelve a mí Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi ginga estaba Y mi par de aretes Son cosas de hábito Háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Antes de decirme nada Escucha lo que tengo que decirte Sé que quieres irte entero Entiende lo que te dice mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así Herido tan mortal No me dejes morir En esta frialdad No me dejes así Te pido por piedad No me dejes morir Mi nombre es Juancito Nadia No hago nada en especial Nunca he jugado Playstation No sé quién es Superman Soy Juancito Nadia Soy un palomito más No he comido desde anoche No sé si voy a cenar Comencé vendiendo flores Ayudando a mi mamá Y su novio me pegaba Cuando yo volví a Cina Un día me robaron Lo que había podido hacer Para que no me pegaran Prefere ya no volver Sé que Dios a los mortales A todos los ama iguales O le pido que me ayude Y que se apiade de mí Dicen que es horrible cemento Sé que me hace daño eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir No, 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 no Endis Martínez ¿Y uno a lo de mí? Tú sabes que este amor no es de hoy Hace tiempo que te amo Tú eres la musa de mi vida La estrella que más brilla Tú eres la luz de mis ojos Pero dime Si soy el hombre que tú amas Si es a mí a quien tú quieres Si soy el aire que respiras Si conmigo eres feliz Pero dime Si me amas Como yo A ti Tú sabes que me muero Sin tus besos Nunca intentes olvidarme Tú eres el sol que me calienta La luna que me alumbra En mis noches más oscuras Pero dime Dime Si te gustan mis caricias Si te hago sentir mujer Dime si soy lo que esperabas Si te hago morder la almohada Pero dime Si te vuelvo loca En la cama Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien Que el invierno será muy cruel Ya no habrá logreras en mi playa Oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te ame lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo muy solito aquí Ay, ay, ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo Llorando aquí por ti Estás escuchando las mezclas de DJ Santana La Máxima Producción Elvis Martínez A mis 16 Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo Oí, cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sugerentes, muy felices, menos yo Yo en la soledad Cada vez más triste y más oscura Yo vi Y esa es la verdad Todos me preguntan los motivos Yo solía siempre Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador No más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Lento, muy lento y suave Quiero tocarte Lento, muy lento y suave Quiero provocarte hasta llevarte a la cama Quiero consumirte sin que quede nada de ti Quiero andar tu cuerpo sin que me cohibas Déjame, yo solo quiero amarte Ven que se acaba la noche Y no quiero quedarme con las ganas Si es prohibido o no, lo hablamos mañana Ven que me mata la espera Hagamos el amor, pero sin descanso Pero sin descanso, gastemos estas horas Tú amándome y yo amándote Lento, suave, 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 muy lento Siénteme, siénteme así Desde que te conocí Me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés Yo iré detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Solo yo puedo quererte Ay, una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Sí, porque conozco muy bien Cuál es tu debilidad en la cama Tú has tenido miles de amores Ay, pero ninguno han podido Apagar ese volcán que llevas por dentro Serpiente veneno Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme Ella me hizo ver Ella me hizo ver Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Nunca me amó Ella me engañó Maldigo la hora ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me atroftumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Y a ti a tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Yo aquí vivo llorando y pensando Si te vas Llévame contigo No me dejes solo En este cuarto oscuro Me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas Las estrellas no brillarán Ni las noches ni la luna podrá salir Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando Estoy llorando Porque te vas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de en piedad Si te vas te juro que me quito la vida No te vayas 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 Tu camarón Mírame bien a los ojos Mírame estoy llorando Así vivo recordando Lo mucho que te amé Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Que era Dios que en tu camino Hayes diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reprochen otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la amargura De otros labios Y pensarás volver a mí Arrepentir a ti Llorando tu fracaso Más no sé querida mía Un nuevo amor Llego a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé Más no sé querida mía Escúchame muy bien Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Dejemos tu bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvida No se me olvida No se me olvida Traté de darle Todo lo que ella Me pedía Pero no No me valió Ay me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir Luchando Que se vaya Donde jamás La vuelvo a ver Algún día Algún día te darás De cuenta Que fui bueno Y llorarás 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 Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las sacaste Te fuiste sin darme Una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no Oh no Oh no Oh no El mismo Martínez Ay mamacita Estás escuchando Las Mislas De DJ Santana Cruzó los dedos Que un beso le dio Te aseguro Ya no volverla a ver Como sus cosas Que se marchó Nada se supo ver Ella era todo Todo para él Nadie en la vida Le dio más amor No había razones Para serla infiel Ella era su adoración Y ahora ves Qué pasó Él se fue Te dejó Y el amor Se llevó Y el dolor Te tocó Llor a mujer Porque no sufriste Defender el amor Como él Y ahora Qué vas a hacer Tú te quedas triste Y él se lleva El amor Y el honor También La máxima producción Quisiera que me veas Quisiera que estuvieras aquí Perden la conciencia Te volaste del amor Que te di Te aprovechaste De lo bueno Que fui Y me engañaste Y cuántas veces Quisiste Pero le pido Adiós Que pagas Por haberme Hecho sufrir Que llores Como he llorado Yo Que te enamores Como yo Me enamoré De ti Y que te engañen Como tú Me engañaste A mí Que te enamores Como yo Me enamoré De ti Y que te engañen Como tú Me engañaste A mí Todavía me duele Todavía me duele Tu traición Ay, mi amor Ay, mi amor Apoya, soy De mis guardias Ah, pero te gusta ¡Santaña! Soy un hombre inocente Todavía Necesito Una mujer Que en las noches Me leve a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame A ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Cotar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñame Enseñame Usted Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez Ah, pero yo soy Ya encontré la maestra Que andaba buscando Ella me ha enseñado tanto Y ahora soy profesional Dime si tú quieres Que te enseñe Lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos Al apartamento Y ahí te enseñaré Cómo hacer el amor Y verás que no Te vas a arrepentir Porque ya soy Un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no Te vas a arrepentir Porque ya soy Un profesor Te lo voy a demostrar Te vas a arrepentir Guay Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resingo a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer, quise hablarte mi vida Y tú, bailando con él, te burlabas de mí Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Oh 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 Hoy te vi diferente otra vez Más bonita, fingiendo tu risa Con pocos momentos, con bombos pases Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Por tener amor me he rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo poder Hoy que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres tú eres Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma Aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo amor Parece que no te sirvió la lesión La moraleja de esa págula del amor Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma De aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres tú eres Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Siempre pensé que eras conmigo feliz Que había sinceridad en tu forma de reír Que te gustaba el amor que yo sentía por ti Y que tu mundo era yo porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar que te pudieras marchar Con ese estúpido que siempre me juraba su amistad Maldita tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Qué tonto fui No entiendo cómo no vi Que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con él Maldita tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Siento rabia tan solo de recordar Que si me hablaban de ti era capaz de matar Mi mujer si te era fiel Mi gran amigo era él Y es que no el ciego peor Que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti Cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas el dolor que yo sentí Maldita tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Santana Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Mami chula, tú y yo Nos vamos a desacatar Con una sola nota es Genesis Me pone heavy, me pone pa' ti Ay, baby, ven, ponte pa' mí Tú y yo con Genesis Nos ponemos happy Con una sola nota es Genesis Me pone heavy, me pone pa' ti Con una sola nota es Genesis Me pone heavy, me pone pa' ti Ay, baby, ven, ponte pa' mí Tú y yo con Genesis Nos ponemos happy Con una sola nota es Genesis Me pone heavy, me pone pa' ti